A estas alturas hay que hablar de instituciones porque estar vigente durante 85 años ya no es solamente una empresa sino que es una institución. Esto quiere decir que hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de participar, de estar metido en el tejido de la red de la producción agropecuaria en Argentina. Y creo que debe haber sido un gran desafío y los mejores deseos y éxitos para otros 85 años más porque, repito, no debe ser fácil estar 85 años vigente. La verdad es que para nosotros es siempre, primero, un honor poder contar o trabajar de manera mancomunada con ustedes. Y la verdad es que es un medio de comunicación que nos permite a todos poder transmitir todas las cosas que hacemos. Nosotros también nos consideramos una plataforma comunicacional pero de alguna manera no tenemos 85 años. Me encantaría que los tuviéramos porque eso habla de que hemos logrado entender qué es lo que la gente necesita para poder enterarse y para poder trabajar sobre el conocimiento.